Bienvenidos. Hoy es viernes 10 de junio de 2022. Esta es una edición especial para el Santuario de la Virgen de Chiquinquirá, Corazón Mariano de Colombia. Estos son nuestros cinco minutos de gracia. Frey Nelson Medina toma la palabra de Dios para este día. Juntos vamos a buscar una luz que ilumine nuestro día. Escuchemos. Con tantas cosas que le pasaban al profeta Elías, especialmente la persecución oficial que se declaró contra él, uno se puede preguntar, ¿él estaba huyendo? ¿Cuál es la razón de ese largo camino que hace Elías desde la tierra de Israel hasta el monte Oreb? ¿Está huyendo? Y la respuesta es no. Él no estaba huyendo. Él estaba recuperando la raíz. Él estaba volviendo a la fuente. Él estaba alimentando su fe para poder alimentar la fe de otros. Y ese es el sentido hermoso de este texto del Evangelio. Del Evangelio no, de la primera lectura. Es el sentido hermoso. Volver a la fuente. Yo recuerdo que cuando yo era un adolescente, mi párroco, que Dios lo tenga en su gloria, el padre Jaime Hoyos Saenz, me invitó para que yo fuera a un retiro espiritual de un movimiento que se llama Encuentros de Promoción Juvenil. Existe todavía en Colombia. Y este encuentro, que no era dirigido por mi párroco, sino por la gente que ya mencioné, el movimiento este, se realizó en una casa, una casa de retiros, evidentemente, en las afueras de Bogotá. Muchos años después yo volví a ese lugar. Yo recuerdo ese lugar porque fue uno de los primeros sitios donde algo sucedió en mi corazón. Algo profundo pasó. Cristo se reveló como una realidad viva, como una persona realmente viva. No como un recuerdo, no como una teoría, no como algo de lo que me hablaban mis papás, los sacerdotes o los profesores de religión. No es el único lugar que tiene una profunda significación para mí. Cuando yo tenía 15 años de edad, asistí con mis padres a un grupo de oración de la Renovación Carismática. Y el día 15 de agosto de 1980, en ese grupo de oración, en el convento de San José de los Padres Dominicos, barrio Chapinero, ciudad de Bogotá, algo hermoso pasó en mi corazón y por primera vez me sentí llamado al sacerdocio. Ese lugar, que era como un salón parroquial, ese lugar después se convirtió como en una especie de biblioteca. Cambió su oficio. Pero yo he podido ir a ese sitio que ahora es biblioteca y puedo recordar el lugar donde yo estaba sentado y después arrodillado cuando Dios me llamó. Oye, los lugares son importantes. Uno no tiene que idolatrar ni los lugares, ni nada creado. Pero qué bueno que pienses cuáles son tus lugares. Yo te he contado dos. ¿Te puedo contar otro? En Barranquilla, en lo que era el antiguo seminario en Barranquilla, estaba la capilla, por supuesto, y yo recuerdo en dónde estaba cuando escuché una predicación sobre la Virgen Inmaculada. y esa predicación que sucedió cuando yo tenía siete años de edad, o sea, hace cincuenta años, me marcó. Fue como el primer sentimiento religioso positivo que yo tuve. Me marcó. Mira qué maravilla. Así Elías va al Horeb. Él va a la fuente, que no es sólo fuente de su fe, sino que es la fuente de la alianza para todo el pueblo. Los lugares tienen su importancia. Si quieres, yo no acostumbro a hacer esto, pero si quieres, pon en los comentarios cuáles son esos lugares que han sido despertadores de la fe para ti. Y que Dios te bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!